Cuidado, no sé cuál es tu talento, pero la acrobacia podría estar entre ellos. Atención al... ¡Bum! Ahí está. Preséntate, por favor. Me llamo Juanma, vengo de Málaga, tengo 46 años, me dedico al mundo del transporte y el montaje de muebles y tengo un talento que quizá tenga que ver con mi trabajo o no. Ahí lo dejo. Es muy buena pista esa. Lucía, te recuerdo los talentos que hay para que vayas poniendo orden en tu cabeza. Mira, son los siguientes. Baila champeta. Escriba escénica. Monologuista, skateboard, powerlifting, toca la gaita, imita motores, ilusionista. A ver, deporte está claro que no. Podemos tocar lo que tú quieras, pero no tiene deporte. O sea, qué feo lo que te acabas de decir. No, pero no por nada. No, no, lo que tenga mal tipo, pero que el cuerpo, deporte así como... No hemos dejado de ir un poquito. Pola aérea, yo diría pola aérea. Puedo hacer tu pregunta, ¿de vez en cuando hace otro trabajo? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Bueno, pues como todo el mundo, todo lo que sea el autónomo, pues se va buscando la vida como puede. Él se dedica al transporte, es transportista y montaje de muebles. Va, os voy a dar una pista para ver si os aclara las ideas. Muy bien, ahí está. Esta es una ave que se llama Abelira, que habita en los bosques de Victoria y que tiene el mismo talento que este caballero. ¿Motores, no? Franconetti dice que lo sabe. Pero no será tu mujer, el pájaro este. A ver. ¿Tiene tu mismo talento? Si hace ruido, imita motores. Igual el mismo talento. Si hace ruido, un pájaro hará ruido. Un pájaro, pues sí, suele hacer ruido, sí. Hombre. Dale, dale, dale. La cosa es que los ruidos... Hay pájaros que no, ¿eh? Tú qué, Lucía, tú qué crees, tú qué crees. Yo diría que imita motores. Hombre, lo que parece a veces no es, ¿eh? O lo que... Bueno. Ya, pero no va a tocar la gaita. Bueno, Lucía. El pájaro, a no ser que tenga la voz ronca. Aquí quien tiene que tenerlo claro eres tú. Bueno, ya, pero... Va, te puede ayudar más o menos, pero la decisión es tuya. Me ayuda mucho, pero por eso... Yo es que soy muy indecisa. Venga, imita motores. Imita motores. Imita motores. Muy bien, marcamos, imita motores. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, ve a prepararte, ve a calentar la voz, si es realmente tu talento el de imitar motores. Bueno, quizás que... Ojo, la gaita es cierto. Ojo, la gaita es cierto. Ojo, como en plan, pa' familia y todo. Sí, tú sí. Bueno, ahí están debatiendo y comentando la jugada. Ya lo hemos decidido. Lucía, en el primer invitado ha sumado 2.000 euros. A ver qué bola eliges ahora. Vale. Uf. No, no. ¿Por qué? Eso mola. No, esa no. Esa no. ¿Tú qué hubieras marcado, Franco Netti? Yo, sinceramente, entre imita motores, porque te voy a decir la verdad, entre esa o imita motores. Muy bien. Perfecto. Juan Manuel, transportista. ¿Imitas motores? Venga, no. No, por favor. Sí, imita motores. ¡Qué choque! ¡Ay, qué malo, papá! ¡Qué malo! Pero eso que motores es. Es de motores. Es de motores. Es de motores. Ahí está, ahí está. ¡Qué bien te lo pasas! Ahora os voy a poner un reto. A Lucía, a Paz, a Eva. Decirle, mira, yo voy a hacer el primero, pero se le puede decir el motor que queramos. Vale, vale. Imitado coche antiguo. A ese coche había que hacerle la revisión ya. La ITV. ¿Se te ocurre alguno? ¿Cepillo de diente? No, no, motores, motores. Oye, que tiene un motor. Motores de coche. Bueno, no, oye, que si... Si a ella le hace ilusión, yo se lo hago a ella. Venga, vale, vale. Pues sí, la he hecho. Pues sí, pues también. Venga. Una desbrosadora, una desbrosadora. Y venga, la última, MotoGP. Efectivamente, esa es la moto. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Adiós, Juanma. Ten cuidado ahí, toda vez que te choca, por ahí. Arranca. Cuídale, mírale, qué contento. Arranca. Venga, no, venga, cuida que derrapa y todo, ¿eh? Yo. Qué chacón, qué gracioso. Estos motores son todos motores ecológicos. Eso digo yo. ¿Qué te llevará a ponerte a imitar motores en la vida? Me parece fantástico. Bueno, quieras o no, siendo transforcista, estás ahí con el camión todo el rato. Pues yo de chica estaba todo el día siendo la vaca. ¿Así? A ver. ¿Y de mayor? Ahora ya no me sale porque así. Ya no me sale. Ya no te sale la vaca. Es tan fórmica. De chica estaba todo el día. Hablando sobre la pista, el abelira era muy importante, la pista de la abelira, porque el abelira es un ave capaz de imitar una cámara de fotos, por ejemplo. Escuchad. ¿De verdad? O sea, ese ruido lo hace el pájaro. Alarma de coche. ¿Y? O ruido de una motosierra. ¿Eso es un pájaro? En serio, es como una grabadora. Estos sonidos os lo juro que es del pájaro. Pero es como un loro, lo repite tú, ¿no? Están los forestales cortando y él imite la motosierra. Efectivamente, efectivamente. O sea, que tienes que ir con mucho cuidado con lo que cascas delante del pájaro que lo repite. Bueno, lo más importante, tercer invitado, tercer acierto. Sumamos la cantidad que es, pues no está nada mal, seguimos en racha. Mil euros más que lo que hace es empatar marcadores. Empate a 3.000. Ahí tenemos las...